Hablamos con Javier Fatas, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG, que en estos momentos está participando en esa tractorada. Hola Javier. Hola, buenos días. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en Bruselas? Cuéntenos. Bueno, pues en Bruselas lo que está sucediendo es que los agricultores y ganaderas de Europa están aquí trasladando este cabreo que llevan con estos tratados de libre comercio que se están firmando siempre en perjuicio de todos nosotros y de todas nosotras. Eso es lo que estamos reivindicando aquí. También estamos reivindicando un cambio drástico en la política agraria común, un cambio que nos lleve a rentabilitar nuestras explotaciones. No se pueden hacer cambios ambientales, cambios sociales sin tener en cuenta también la rentabilidad de las explotaciones de las ganaderas y los agricultores de Europa. ¿Qué es lo más urgente que piden, Javier? Pues necesitamos cambios en esta política agraria que nos lleve a poder adaptarnos a todos esos cambios que nos están exigiendo. Es un sector que necesita mucha flexibilidad y mucho tiempo para hacer esos cambios. También necesitamos que en todos esos tratados de libre comercio no seamos la moneda de cambio de la comunidad económica europea. Entre otras cosas, quieren trasladar la competencia que dicen sufrir por parte de terceros países, países que no están en la Unión Europea, a la hora de importar sus productos. Pero ese es un argumento que también utilizan los agricultores franceses, que no sé si están yendo con ustedes en esta protesta. Sí, aquí también hay franceses, ¿cómo no? Pero bueno, la realidad es que la legislación que tenemos en Europa es igual para todos los europeos. Todos participamos de las mismas leyes y de la misma legislación. Lo que no coincide es con terceros países. Cuando vienen los alimentos, cuando esas hortalizas, cuando esas frutas están viniendo de fuera, como lo estamos viendo cuando se hacen esos controles en frontera, que es lo que pedimos también, que haya más controles en frontera para poder ver en qué condiciones.